Noche, la chinita, tenía miedo, miedo, tenía falta Un rato, y se sentó, la chinita, la chinita, se senté yo Yo que sí, yo que no, yo que sí, yo que no Ya acabo, fuimos, ya acabo, fuimos, ya acabo, fuimos, en la opinión Bajo el cielo, de la china, la chinita, se sentó La luna, eres distante, se entrega mejor Bajo el cielo, de la china, la chinita, se sentó La luna, eres distante, seском, de la china, la chinita, se sentó La luna, eres distante, se sentó Ya acabo, fuimos, ya acabo, fuimos, ya acabo, fuimos, ya acabo, fuimos